El libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones No gritará, no clamará, no voceará por las calles La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará Hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano Te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas Palabra de Dios El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime Gloria, el Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Está claro que Dios no hace distinciones Acepta al que lo teme y practica la justicia Sea de la nación que sea Envió su palabra a los israelitas Anunciando la paz que traería Jesucristo El Señor de todos ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos Cuando Juan predicaba el bautismo Aunque la cosa empezó en Galilea Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo Que pasó haciéndolo el bien Y curando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán Y se presentó a Juan para que lo bautizara Pero Juan intentaba disuadirlo Diciéndole Soy yo el que necesito que tú me bautices ¿Y tú acudes a mí? Jesús le contestó Déjalo ahora Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere Entonces Juan se lo permitió Apenas se bautizó Jesús Jesús salió del agua Se abrió el cielo Y vio que el Espíritu de Dios Bajaba como una paloma Y se posaba sobre él Y vino una voz del cielo que decía Este es mi Hijo El Amado Mi Predilecto Palabra del Señor Para ser dignos de la benevolencia Y complacencia divina Cristo ha otorgado a las aguas Fuerza regeneradora y purificadora De tal manera que cuando somos bautizados Empezamos a ser verdaderamente hijos de Dios Quizá habrá alguien que pregunte ¿Por qué quiso bautizarse si era santo? Escúchame Cristo Se bautiza no para que las aguas lo santifiquen Sino para santificarlas él Música Música